Y estamos con un señor a quien invitamos muchas veces y nunca pudimos conseguir que viniera y hoy vino y estamos más que felices con la presencia del senador de la nación, Pedro Arturo Santa Cruz Aquí Santa Cruz se escribe todo junto Separado Claro, Pedro Arturo Santa y Cruz ¿Es así? Así es ¿Cómo te vas? Bienvenido, ¿cómo estás? Mira Bruno, gracias por la invitación En primer lugar, la disculpa por no haber estado contigo Estuve con un tratamiento de leucemia, de mieloma y la mayor parte de estos tiempos estuve internado Señalo que me parece importante Mieloma y leucemia Leucemia juntos Y desde el 2017 que empezaste a sentir eso Me hice un trasplante de médula en el hospital de clínica Estuve en el INCAN Todo el proceso lo hice en los hospitales públicos ¿Y qué empezaste a sentir? Mira, cansancio, fatiga y en general agotamiento en general Y hasta que me hice los análisis Y cuando encontramos eso Empezamos un proceso En el INCAN Con la quimio En el hospital de clínica Me hice un trasplante de médula También También un trasplante de médula ¿Y es doloroso eso? ¿Duele o no? Es un proceso Largo Prácticamente uno queda aislado Sin comunicación con la gente Un buen tiempo Lo que quiero señalar nomás Es que es importante señalar Que creo que tenemos gente muy capacitada En el país médico Muy buenos Y creo que yo le debo la vida A la atención pública A los hospitales públicos Tanto el INCAN También al hospital de clínica Y bueno, esa es mi situación personal En estos últimos tiempos también Tuvo una recaída Y prácticamente estuve internado Casi un año en estos últimos tiempos Bueno, Pedro Arturo Santa Cruz Tiene 60 años Él tiene 3 hijos Es senador de la nación Fue presidente del PDP Partido progresista Demócrata progresista Partido demócrata progresista Trabajó como director de relaciones institucionales Desde el Ministerio del Interior Desde el año 2008 al 2013 También fue asesor jurídico De la Contraloría General de la República Desde 1998 al 2006 Y es representante de la Cámara de Senadores En el Consejo de la Magistratura Y ahora se lanza una vez más Como senador por tercera vez Pero a través del Frente Guasú Así que... ¿Y por qué a través del Frente Guasú? ¿Qué pasó ahí? ¿Te enojaste con los del PDP o no? No, al contrario, Mario Bruno Sí Yo tengo una excelente relación con decir También con Rafael Se da el caso de que por primera vez en el país Se junta el arco progresista Yo creo que soy una persona Soy una persona progresista Entro a construir Desde el progresismo El país que queremos Me parece importante eso Porque son 15 partidos Del espectro del progresismo Que se están juntando En las concertaciones En la concertación O sea, vos formás parte de la concertación Sí, yo formo parte de la concertación Y con esto de Lugo La ausencia de Lugo Por su cuestión de salud ¿Aminoró esa fuerza La fuerza del Frente Guasú O no es así? Yo creo que el Frente Progresista Por llamarlo así Está creciendo Nosotros comenzamos con la Constituyente Con un 11% ¿Verdad? Que era Constitución para todos Creo que el aporte del líder Progresista, Fernando Es demasiado importante Claro, por supuesto Es muy importante Una persona que aglutina Que aglutina, ¿verdad? Es líder de la izquierda Sí, sí, sí Del Frente Progresista Creo que ¿Ustedes le extrañan a Lugo? Lugo se está recuperando No, yo sé que sí Rápidamente Eso dijo Roberto Paredes Acá Que se está recuperando Rápidamente Creo que va a estar Pero en el día a día Digo, en el día a día Lo extraña Es importante Es importante el liderazgo Es importante lo de Fernando Lugo En todo el sentido La consideración La gente También Ejercía un liderazgo Importante Dentro del Frente Basú Pero le extrañamos A Fernando Lugo Esa es la realidad Bueno, a mí me llamó la atención Esto que salió el domingo En la sección política de ABC Que dice El Estado debe recaudar más Y achicarse Dijo él O dice Sostiene acá El senador De Cund En realidad Él es Oriundo de Cund Sí, Oriundo de Cund Bueno Pedro Santa Cruz Y Santa Cruz Es separado No es Santa Cruz Todo junto Es Santa y Cruz Él dice acá El senador Que el Estado Debe recaudar más Y achicarse Recaudar más Y cómo va a recaudar más Si los servicios del Estado Son pésimos Porque la gente va a poder Seguramente pagar Lo que debe de pagar Si los servicios Están en condiciones Pero acá Todos los servicios del Estado Están totalmente Venido a menos Hablo del transporte público Hablo de la energía eléctrica De la luz Del agua No sé si me estoy explicando De la salud Ni quiero tocar ese tema Pero estamos seguros Y sabemos que una solución Para un nuevo país En su Digamos ¿Cómo se llama? En su Andiver Andar y ver De desarrollo Es ajustarse el cinto Yo estoy de acuerdo Con eso ¿Cómo plantearías Esto que vos decís El Estado Debe recaudar más Pero al mismo tiempo Achicarse? Pedro Santa Cruz Mira Bruno Yo creo que es importante Empezar este debate En el país ¿Verdad? Claro Sobre todas las cosas Sobre la cuestión tributaria Sobre los gastos públicos ¿Verdad? Y quiero dar Me parece importante Dar unos datos ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Verdad? Nosotros recaudamos Prácticamente 4.500 millones de dólares Por año en impuestos El 70% De la recaudación Lo pagan La gente Pobre Y la clase media El 70% 70% Yo tengo esos datos ¿Y la gente pudiente No paga sus impuestos? Prácticamente no pagan nada ¿Y por qué? Si es la que tiene que pagar Es la que tiene que pagar Yo te voy a dar Un dato En impuestos inmobiliarios Nosotros Recaudamos Como 30 millones de dólares Imagínate lo que es 30 millones de dólares En impuestos inmobiliarios Que incluye Lo urbano Y lo rural Prácticamente es nada ¿Verdad? Decía El IVA El 70% De recaudación En nuestro país La presión tributaria Está por 9 Un poquito Más del 9% En la región Está por los 25 20 22% El país que Tiene menos presión tributaria Y en Europa Llega a 60 60 Y bueno 60 Y nosotros En Europa Tienen salud Tienen educación Todo eso Con gratuidad Toda esa gente Entonces con gustos Con gustos Pagan los impuestos Y quiero darte Unos datos Sí Nosotros Yo cuando me enfermé Hice algunas investigaciones Sobre salud Que me parecen importantes Porque vos presentaste La ley del cáncer También Sí Presentaste la ley del cáncer Nosotros gastamos En salud pública 900 millones de dólares Al año Y para tener salud Gratuita Necesitamos Gastar 2 mil En salud 2 mil en salud O sea Tenemos un déficit Es prácticamente Lo que se dilapida Por año acá Porque se Acá recién dijo Sofía Sheik Se pierden 1.600 millones de dólares Y se no se sabe A dónde van Y te Quiero darte más datos Nosotros En educación Gastamos El 3% ¿Verdad? Lo ideal Es llegar Al 6 700 millones de dólares Tendríamos que llegar A 1.500 Para tener una Educación de calidad Y me parece Ahí Bajo más ya El INDI Su presupuesto Es de 10 millones de dólares ¿Qué hace el INDI? ¿Qué hace con eso? Con 10 millones de dólares Eso incluye Salario De los funcionarios ¿Qué políticas Públicas Pueden hacer Con ese dinero? Y creo que Es importante Iniciar Este debate Está dando Los datos De cuánto se recauda 4.500 millones De dólares Al año Y Y creo que Otro problema Principal Que tenemos Es la corrupción Es terrible Es terrible No funciona En general No hay castigos A los A nadie Nadie va preso Nadie va preso ¿Verdad? Creo que tenemos Un sistema judicial Corrompido ¿Verdad? Corrompido Sí Una de las cosas Que tenemos que Mejorar Rápidamente Que es la cuestión Que no haya impunidad ¿Verdad? Porque Porque Le está Escuchando A Sofía También No está Diciendo Sobre la cuestión De impunidad Nadie se va preso En este país ¿Verdad? La gente Sube Para robar Y para rajar Así mismo Sube Para robar Y para rajar Así mismo Porque sabe Que no va a ir preso O no va a ir presa Esa persona Y creo que también Nosotros decimos Que solamente La clase política Está En En La corrupción También Hay Grupos Económicos Grandes Grandes Grupos Económicos Que están En las grandes Licitaciones Estoy de acuerdo En las horas Públicas Estoy de acuerdo Contigo En las horas Públicas Siempre son los mismos Siempre son los mismos Me acuerdo En una Sesión del Senado El Senador De La Verna Estaba denunciando Sobre unas obras Públicas De un camino Que se está Haciendo 300 kilómetros Iba a tener el camino Que había una corrupción De un millón de dólares Por Cada kilómetro Imagínate Son 300 millones De dólares Los grandes robos También vienen De sectores Económicos Que hay que decirlo Y por qué ocurre eso Tanto en el sector Político O con los sectores Económicos Por la impunidad Que hay Haber Unos expresos Bruno Ese es el problema Uno de los problemas Que te Por corrupción Digo Vos estás Vos estás En el Senado ¿Cómo percibís Que se comportan Contigo Y vos con ellos Seguramente Tus colegas Ahí de la Cámara Alta ¿Qué vos notás En esa gente? Mira Creo que Honestamente Mira Creo que hay Buenos senadores También Hay gente Que se preocupa Por el país También hay gente Que están En otras cosas En el sentido De lo que estamos Lleva agua Para su molino Para su molino ¿Verdad? Y Y ahí Es importante La próxima elección Creo que la ciudadanía Tiene que elegir A los mejores Necesitamos eso A los mejores A la gente Que estén Capacitadas Y que tengan Una vida Íntegra Muchas veces Decimos que Hay que tener Títulos de universidad No pasa para mí También solamente Por eso La integridad También mucha gente Tiene Aportar De su No sé De su punto de vista De su De su organización Hay que construir Un nuevo país ¿Verdad? Hay que construir Y tu ciudad natal Crende Vos hace dos periodos Que estás Como senador ¿Qué pudiste Vos Retribuir Entre comillas A ese Tu terruño Porque de ahí Partiste Tener 60 años ¿Pudiste Pudiste ayudar En algo A esa A esa Comunidad Ahí A tus Digamos Tus Sí La gente Amiga Vecina Las famosas Pelotas Que se fabrican Ahí En fin ¿Cómo vos Encontrás A tu Comunidad Hoy Digamos ¿Qué necesita Tu Comunidad Y qué vos Podés hacer Por tu Comunidad Desde el Senado Mira Estuvimos En Guindes Trabajando Esta cuestión De buscando Un presupuesto Del ámbito Legislativo Estamos hablando Del ámbito Legislativo Sobre todas Las cosas La ruta Que une Quindes Y viene Un presupuesto Una serie De cuestiones Legislativas Ahora estamos Trabajando Un proyecto Que es Quindes Se sostenía Económicamente Con la pelota Así Mira Era Una Importante Dinero Que se tenía No solamente En Quindes Sino Toda la zona De Quindes Capucú Y Llega Incluso A Villa Florida Gente Trabajaban En la En la pelota Pero ahora Tenemos Un problema ¿Cuál es el problema? Que tienen Creo que Tienen los zapateros La gente Que se dedican Al calzado También Hay muchos zapateros Mira Bien No En todo el país Tienen un problema Que vienen los productos chinos Y lo mismo Pasa con la pelota Y así Como los tomates argentinos Como los tomates Argentinos Claro Que interrumpen Así la producción nuestra Prácticamente Nos pagan impuestos Y se vende A un precio De Mucho más barato 10 mil 15 mil Y el costo De la pelota De ahí Que se hacen Que son buenas pelotas De 30 35 ¿Y quiénes son Los que traen Esas pelotas De afuera? Y mira Las informaciones Que tenemos Hay sectores Habrán averiguado Ustedes Y ahora Estamos presentando Eso Estamos estudiando Vamos a presentar Un proyecto Los contrabandistas Famosos ¿Verdad? Sabemos No pagan Un impuesto Ínfimo Prácticamente No pagan Pero es ínfimo ¿Verdad? Y creo que Una de las cuestiones Que hay que hacer Es proteger La industria Nacional Para poder Por supuesto Esa es la base Mira Cuántos zapateros Están sin Trabajo La gente Que se dedican A pelota Incluso La gente Que se dedican A costura Creo que Una de las medidas Que tiene que tomar El ejecutivo Sobre todas las cosas En proteger A estos sectores Que Que están Sin trabajo Ahora Pero del congreso No puede salir Eso Por ejemplo No pueden reunirse Ustedes O vos Como representante De esa localidad No podés hacer Que tus colegas Ahí Te respalden Y se proyecte Una orden Digamos O lo que sea Para evitar Este tipo De contrabando Y Con respecto A estos productos Que ustedes hacen Que se fabrican Ahí en Cundir Por ejemplo Mira Estamos Justamente Estamos Viendo Entender Las informaciones ¿Verdad? Sobre esto Y plantear Un proyecto Que pueda Para que Suelva Los impuestos ¿Verdad? De tal forma Que haya posibilidad Que Para la pelota Para la gente Que se dedican Al calzado También tenga O sea Vida Acá en nuestro país Tengan vida También todos Esos señores Que hacen Este tipo De trabajos De industrias ¿Verdad? Las del calzado La de las Pelotas Por ejemplo Y la asociación Paraguaya de fútbol ¿Les compra a ustedes Esas pelotas O no? Ellos tienen que dar El ejemplo En algunos casos ¿Verdad? Por lo que Yo hablaba Con la gente Para las prácticas De los equipos La asociación De 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 a nivel nacional de ligas también pero necesitamos un apoyo fuerte en el sentido del ejecutivo del ejecutivo del ejecutivo porque mira me parece que el ejecutivo ni él sabe si está fuerte o no bueno decime para cerrar esto Pedro y quiero que vuelvas cuando consideres ahí tenés a un asistente que puede agendar un próximo encuentro que sería muy bueno con el senador Pedro Santa Cruz que aspira a su tercer periodo senatorial pero por el frente Guasú esto de achicar el estado vos planteas de que se cierren ciertos ministerios y que se agranden otros o como es el asunto yo creo que quiero dar algunos datos por ejemplo nosotros tenemos entre el ministerio de salud el ministerio de educación y la policía nacional más 160.000 funcionarios públicos tenemos a nivel nacional 300.000 no más creo que cerca de 400.000 300 300 esos son los datos que yo tengo ahí en el senador pero hay más bueno no importa 350 como mínimo mira yo lo que diría Bruno en ese sentido nosotros tenemos por ejemplo ministerios unos 10 ministerios sociales del ministerio de salud la SAI inconexos inconexos nadie se conecta ahí creo que necesitamos un ministerio que centralice centralice del área social estoy de acuerdo completamente contigo al final en esta condición no puedes tener una política pública cada uno se mueve de acuerdo a su a su cabeza así mismo tenemos 10 ministerios una torre de babel así mismo de verdad y creo que necesitamos también un ministerio de energía un ministerio de energía energía no puede ya funcionar tanto ya se me está y teipú a caray y la ANE cada uno por su cabeza cada uno por su lado por su lado tenemos que tener una política energética en el país para comenzar verdad y en las condiciones que está se presta a la corrupción claro cuando vos hablas de este tema o de estos temas que dicen tus colegas ahí te apoyan o dan vuelta la cara como el asunto vos notas que ellos tienen también ese interés o no yo creo que sí hay muchos colegas que tienen ese interés lo que pasa también estamos hablando del ministerio de energía verdad ahí cada uno funciona por su cabeza decía que necesitamos una política energética 10, 20, 30 años verdad para y hay sectores también tanto políticos como económicos que están en la corrupción que no quieren estos cambios de lo que estamos hablando mañana va a venir un joven que tiene una empresa que fabrica paneles solares por ejemplo que vamos a hablar sobre este este tema que es fundamental un nuevo tipo de energía porque necesitamos buscar también nuevos tipos de energía porque se van a ir agotando por ejemplo lo de Itaipú se va a agotar en unos años más se sabe eso ya y hay que buscar nuevas maneras de generar energía Pedro te agradecemos mucho tenemos que cerrar nomás ya nuestro programa tenemos 5 minutos algo que quieras vos decir acá a ver a la gente que te conoce que te sigue vos querés ingresar nuevamente a la senaduría por el frente guazú y qué lista cuál es tu lista por ejemplo mira la lista probablemente va a ser la 40 40 yo soy opción 11 en esa lista creo que apuntas lista 40 opción 11 opción 11 apunto a ser otra vez senador creo que cumplí con mi trabajo legislativo soy el número uno en proyectos de leyes y proyectos de leyes de calidad te respeta la gente como la ley del cáncer la ley de trasplante la ley de emergencias médicas y bueno estuvimos trabajando por decirte la ley de apatridia qué es eso apatridia de gente que no hay muchos paraguayos que nacieron en Japón y que no tienen nacional apatridia apatridia esa gente que está fuera del país fuera del país pero quiere ser paraguaya y no tienen nacionalidad no tienen nacionalidad eso interesantísimo por ejemplo verá eso el gobierno nacional recibió las felicitaciones como se llama eso ley apatridia o apatrias apatrias y eso como está está ya está aprobado está aprobado esa ley y Paraguay recibió felicitaciones de la ONU en ese sentido fue el primero en latinoamérica estuvimos trabajando creo que legislativamente muy bien presentamos proyectos de leyes muy interesantes y sobre todo ahora estamos en el consejo de la magistratura sí sí mira en estos días fue aprobado la ley de superintendencia la rotación porque era es un antro de corrupción la cuestión de la la superintendencia había señores federales por más de 20 años en un departamento era bueno pero si empezamos a que bárbaro tenemos que cambiar tantas cosas tantas cosas que al final este espacio de tiempo tan corto no podemos hablar de todo pero por eso te invito estás invitado ahora que rompimos rompimos el hielo porque tendría que venir yo no muerdo vos pensás que yo te iba a morder o que yo estuve internado por ejemplo desde septiembre a casi abril sin salir del hospital y después seguí a la quimio y bueno esperemos que sale ahora ya salía ya estoy está mejor no ya estoy prácticamente sin eso me curé qué suerte qué suerte bueno Pedro Arturo Santa Cruz Santa y Cruz aparte Santa Cruz pero también Roque Santa Cruz es así mira son parientes no creo que son errores pero Santa Cruz también es Santa y Cruz Roque en el registro civil yo tengo Santa Cruz pariente hermano de mi padre que están todos juntos por ejemplo están todos juntos y ahí separados es una cuestión en el registro la forma que le inscriben los funcionarios gracias